Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, les vengo con la noticia ya hablada del tema del Holiday Christmas de Pokémon GO Pero bueno, en esta imagen puedo mostrarte que ya, esto no se esperaba, pero bueno, ha aparecido y así que es bastante importante comentarlo Delivered no se decía que iba a estar en su aspecto shiny, solo se decía que iba a estar de colorcito de Santa Claus Y resulta que sí apareció el desgraciado en shiny y ya está activo, así que lo pueden pillar, así que aprovechen, se los comento Después de eso hay otra foto que, bueno, esto ya es lo común, pero igual lo voy a comentar Y ya está activo también el tema de Pikachu con su gorrita de navidad, que se ve bastante sexona, pero bueno, es Pikachu así que nadie le importa un carajo Después de eso está la posibilidad de encontrar a dos pokémones shiny también, que son, tengo acá las fotillos Primero es Azuril, que lo puedo pillar en shiny, en forma shiny, que tampoco estaba dicho Y también está nuestro querido amigo... ¿Dónde estás? Acá estás A su Marley también, se puede encontrar en Fortnite Shiny y ya hay gente que lo haya encontrado Así que también para que lo sepan, esto es una información flash, pero igual es importante Y hay otros pokémones que también se pueden encontrar en este evento, que por ejemplo Acá lo tengo por aquí, que es Skurpy y también se puede encontrar a Draponio, ¿ok? Que no tengo una foto aquí, pero bueno, no se los comento Después tenemos a... ¿Dónde está mi querido amigo? Aquí está mi querido amigo Después está Finneon, y se puede encontrar a Finneon y Aluminion, o sea, ambas pokémones Y después tenemos también a nuestro querido amigo que está por aquí Que es Krogund y también está Toxic Krogund, ¿ok? O sea, ambos están disponibles para capturar Luego de eso estaría nuestro... ¡Uh! Nada que grabar Ni mi tarjeta de video, nada que ver Luego de eso estaría nuestro querido amigo Snowver Que este pokémones sí me encanta Y también está Ams... Ams Snow, ¿ok? O sea, están agregados, listos Y se pueden robar Así que... Ese es más que toda la noticia Y... ¡Ah! Bueno, ahí me falta creo que uno Que es este Que está aquí Que vendría a ser nuestro querido amigo Bronze y Bronzón, ¿ok? Que no... O sea... Se ha visto, ¿ok? Así que está la posibilidad de capturarlo Se ha visto Y por otro lado Ya está incorporado El primer bonus Que es el bonus de doble caramelo Fíjenselo ahí Más dos, más dos, más dos Así que nada Ya lo saben Disfruten el evento Los quiero mucho Y esa es la noticia Y acuíden, sí